Y ya me dice, bueno, para mí no vas a ser, a veces vas a ser, Bruno, el número uno. Ah, gracias, don Germán, muchas gracias. Y te lo estaba diciendo, Germán Román. Llego y me veo en los estudios, eran los estudios donde grabó Pedro Infante, el Dorce, Lucha Villa, Antonio Aguilar. Yo veía y decía, señora, échame la mano, por favor, te lo pido, la verdad. Y estaba grabando, yo soy fan del mexicano. ¿De mi banda del mexicano? De mi banda del mexicano. ¿Ellos estaban grabando ahí? Ellos estaban grabando. Estaba Casimiro y todos. No estaba Casimiro, estaba nomás Germán. Ah, ok. Ya estaba Germán grabando, no sé qué canción estaba grabando Germán, parece que estaba grabando La Feliz Feliz, no me acuerdo qué estaba grabando. Y yo llegué y lo saludé, no, lo saludé, el señor. Es un talento, ya lo dijeron los señores, es un talento nuevo que viene a grabar y todo el rollo. Ah, muchacho, échale gana, muchacho, yo te voy a decir una cosa, para mí, ¿cómo te llamas? Y él solo, ¿cómo te llamas? Pues mi nombre es Bruno y el otro, Bruno, y ya me dice, bueno, para mí no vas a ser, a veces vas a ser Bruno, el número uno. Ah, ok. Ah, gracias, don Germán, muchas gracias. Y te lo estaba diciendo, Germán. No, pues. Germán Román. Y una cosa, yo a ellos los seguía para todos lados, y los sigo, los sigo todavía. Este, tuve la oportunidad de ir a grabar con Casimiro. Este, pues hay, entonces total de que grabo las canciones, me regreso a Culiacán, y pasa un mes, dos meses, y me dice, te vamos a hablar. Y nada. Resulta que avisan y dicen, me dicen, muchacho, te estamos hablando. Hay una señora enseguida en mi casa, bueno, a la vuelta de la casa. En Culiacán. Se llamaba Doña Linda, eh. Y nosotros no teníamos teléfono, y la señora sí tenía teléfono. Ok. ¿Y si usaban ese entonces de que dabas el, y te avisaban? Te hablaban y, oiga, estamos hablando para, con, ah, sí, y a Doña Linda. O sea, a pesar de que tenían sus tiempos ellos, le dijeron, Bruno, de hablar de, 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 así. Te están hablando por teléfono de México. Ay, carajo. Má, ahí te vengo, mamá, ahí te vengo. Me fui en friega y di la vuelta y, sí, muchacho, te quiero decir una cosa. Te tienes que, ah, no, miento.